Ahí vamos, nuevo Let's Play del Dishonored, lo dejamos después de coger el explosivo y nada, aquí vamos. Moneditas, las cogí pero no guardé. He visto algo, no es nada útil. He probado a darle a este cacharrito, como veis, lee lo que estaba pasando, si estábamos inconscientes, si no. Vale, ese tío se va. Nos enseñan a mirar, ya lo tenía controlado. Vamos a tope. A ver si puedo hacer la envolvente por aquí sin que me vean. Pues sí, deben ser... Uy, la madre que parió. No me ha pillado de milagro. Madre mía. Dios. De milagro no me ha pillado. Ah, putas ratas gigantes, que asco. Vale, entonces el plan es esperar a que pase, que tendrá que pasar por aquí, y matarlo aquí cerca, ¿no? Digo yo. Vale, ahora pasa. Ahí está. Oh, se ha dado la vuelta. Y ya se da la vuelta otra vez. Vale. De este punto igual. Si no me equivoco va a haber un punto en el que ese tío Se va a ir muy para la derecha Y va a poder apuñalar a este Uff, no me ha dado un marrón de milagro Uff, sigue ahí Vale, ahora esperamos aquí Y cuando venga se dé la vuelta Lo pillamos Y salimos para arriba No es que juraría que tenía que irse para la derecha Pero bueno Eso es Para arriba Y a dormir He visto algo aquí La verdad es que todavía no sé para qué vale el dinero Pero bueno, siempre es útil Oigo a gente Pero no veo nada Vale Están hablando de la ejecución Este no es un buen sitio Porque no se va a ver cuando venga el gordo Estoy seguro de que esta señal vaya a cubrirnos una mierda La verdad es que ese tío está bastante atento Me viene el gordo Hay que ver hasta dónde Vale 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 Nunca llegan más Entonces Ojo no 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 Lo siento. De momento no le tengo muy pillado el rollo al asunto, así que matar a un par no creo que pase nada. Más que posible que aquí haya algo. Luego ya me pararé a ver lo que he cogido. No me rayes, ¿cómo ha sido tan rápido? Joder, nada más haber salido y me lo he encontrado, tío. No hay nadie, vemos si hay algo para lootear, en estos juegos hay que lootear todo lo que puedas. Vale, aseguramos la posición. Vale, y nada más. ¿Yamp? Muy interesante. Vamos a echar una guardada, así que aunque no ha sido todo lo sigiloso que me gustaría. Si antes había ratas, aquí ni os digo. He usado algún tipo de explosión para lanzar el camino. Eso no pasa por accidente. ¿Crees que tiene ayuda? ¿Quién saben qué hacer? Vale, por aquí tiene buena pinta. Estaba en este alz mode. Venga, come, ratitas. Oh, madre mía, ¿dónde han salido esas ratas? Nota mental, no bajar ahí. Dios. Oh, qué mal rollo las putas ratas. Es que yo casi prefiero venir por otro lado. Y evitar a las ratas, claro. Vale. Sí, ahora voy y cojo el cadáver ¿No te dejo? Pues sí Parece que sí Vale No sé si va a durar aquí segundos Así que voy a pasar a la hostia Nada muy buen rollo, ¿eh? Que estén todos muertos Y las putas ratas asquerosas esas Siguen oyendo voces Pero no se ve a nadie Supongo que estarán por arriba Aún no sé si las ratas Irán a por ti O habrá que distraerlas con cuerpos Están como muy atentas, ¿no? A lo que haces con el cuerpo Vale, ahí van No, no van Así que Vamos a pillar otro Lo tiramos ahí Como que mala suerte Joder, a con el otro, coño Pero que hacen las ratas, tío Ahora Ya la han visto Vamos Vale 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 Vale, ahí vamos De momento el juego está guapísimo Bueno, vamos a ver si hay algo por ahí Antes de nada Estos juegos son Siempre he investigado Me cago en la puta Había una trampa Un lanzador de proyectiles Parece que ha merecido la pena, ¿no? Eso parece Vale Parece Parece que va a ser mejor ir por arriba Otra trampa Me cago en la hostia Estoy ciego, ¿eh? Felicidades Felicidades Felicidades, corvo O debería decir Lord Protector Como te conocíamos antes de que Erróneamente te quitaran el título Somos sirvientes de la La tipa esta Un grupo de leales Sí, de leales sirvientes que Que quieren conocerte Dejo estas armas Hemos hecho los mejores materiales en las islas Bla, bla, bla Samuel Suerte Curioso Vale No hay nada más Eso, está la ballesta Vale, con el LB podemos elegir entre crossbow 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 para dormir Crossbow incendiaria O pistola Esta no sé que vale Esta no sé que vale es Pero la de dormir será más útil Si no queremos matar Al menos de momento Un push Y bueno, hemos conseguido un arma Creo que hemos avanzado un cachillo más Lo vamos a dejar por ahora Nos vemos en otra Nos vemos en otra Lo vamos a dejar por ahora Y bueno, vamos a dejar por ahora